Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias de un Perfume. Mi nombre es Irasema y me encuentro muy contenta, muy complacida, realmente feliz de estar el día de hoy con ustedes compartiendo un video más. Este video surge precisamente por la necesidad de agradecer, agradecer su presencia, su tiempo, sus muestras de cariño y especialmente surge para agradecer a una querida suscriptora que para mí ya también es una amiga, una amiga muy querida y es alguien muy cercano. Les quiero comentar sobre un detalle muy bonito que me hizo el favor de enviarme Brenda Arenas. Brenda Arenas, corazón, muchas gracias. Te lo agradecí por teléfono, te lo agradecí por escrito y el día de hoy te lo agradezco por medio de este video. Muchas gracias, corazón. Yo sé que tú no querías que saliera este video al aire, ¿verdad? Tú decías que estabas feliz con que yo tuviera ya en mis manos el regalo que tú me habías hecho llegar, pero era necesario agradecer. Resulta que varias de ustedes, mis amores, me han escrito a mi correo, me han propuesto obsequiarme fragancias, mandarme algún regalo, mandarme lo que a ustedes les nace del corazón y mi respuesta siempre es no. No se los acepto por la simple y sencilla razón de no causarles una molestia, un gasto, porque yo sé que si de aquí mismo de México es un gasto, es un lío incluso eso del envío y todo de otro país, de verdad que es algo muy complicado, ¿sí? Y para evitar todo ese tipo de situaciones lo único que hago es agradecer. Agradecer su compañía, agradecer todo su amor, todo su cariño que plasman en los videos a través de sus comentarios y siempre me niego. Pero en esta ocasión, Brenda Arenas, querida mía, la verdad es que sí, le dije que no, no sé cuántas veces, sí, y no por grosera, no por no aceptarle, simplemente porque no me sentía cómoda provocarle toda esta situación del envío, del gasto, de no. La verdad es que tú sabes, mi amor, que te dije no varias veces hasta que en una ocasión de que me escribí en mi correo, acepté, acepté, me hace llegar, por aquí se los voy a poner en pantalla, me hace llegar un regalo, un regalo muy especial, tanto para mí como para toda mi familia, porque me envió regalos para mi hija, me envió regalos para mi esposo, me envió regalos para mí y especialmente esta blusa que traigo el día de hoy, me la quise poner precisamente como una muestra de cariño y agradecimiento a Brenda, esta blusa que traigo el día de hoy, preciosa, me la envió Brenda. Sí, me envió también detalles para mi hija, que bueno, ya los estrenamos y especialmente me envió, entre tantos regalos que me hizo el favor de llegar, me envió este perfume que se llama 24 a favor de Hermes, les hablo del Eau de Parfum. En una ocasión yo les comenté, les voy a poner también el video por aquí, donde les decía que de mis 7 perfumes que deseaba con todo el corazón, estaba, uno de ellos era esta fragancia de la casa Hermes, por alguna u otra razón yo no lo había adquirido, porque siempre surgen gastos, siempre hay otras prioridades y siempre terminaba comprando otros perfumes y seguía en lista 24 a favor. Esta es una fragancia que solo la había visto en tienda como un Eau de Toilette, Brenda me hizo el favor de obsequiarme este perfume, que fue un, es el Eau de Parfum, que era el que yo quería, el que yo deseaba, porque siempre iba a tienda y estaba el Eau de Toilette, pues ella me hace el favor de obsequiarme tan bonita fragancia. Vio en este video donde yo les comentaba a todos sobre este perfume y pues ella me dijo, irasema, yo sé que tú lo quieres, yo sé que tú, que tú este perfume lo tienes en tus, como en tu lista de los 7 perfumes que deseas con el corazón y quiero hacerte llegar esta fragancia, que sé que la vas a disfrutar, sé que la vas a valorar y sé que nos vas a compartir, me decía ella también. De verdad, ya se lo agradecí, por teléfono le hice una llamada telefónica, le escribí y el día de hoy le agradezco por medio de este video, este gesto tan lindo de su parte. Se los estoy dejando ahí en pantalla porque resulta que iba a abrir la caja que me hizo el favor de enviarme Brenda, ella me lo envía todos estos regalos desde Estados Unidos. ¿Se imaginan cuántos días? Yo creo que tardó en llegarme el envío como 15 días, no recuerdo exactamente, entre 15 y 18 días tardó en llegarme. Me decía Brenda que pensó que iba a ser más tiempo, pero bueno, yo sí sentí que fue bastantito, entonces iba a hacerles este video abriendo precisamente los regalos que ella me había enviado, pero no me esperaba tanto, yo solo esperaba que me enviara este perfumón, este señor perfume, esta joya de Hermes. Y no, la verdad es que se tomó la molestia de enviar regalos para mi hija, para mi esposo, bueno, para mi familia. Y les vuelvo a repetir, esta preciosa blusa que traigo en este video es también un regalo de Brenda. Me hizo el favor también de enviarme este labial que traigo, que está divino, por aquí lo tengo. Venía en una cosmetiquera, bueno, es que me hizo el favor de enviarme, perdón, varios detallitos, es este el que traigo en este momento puesto. Y ya les voy a ir mostrando aquí en pantalla. Les vuelvo a repetir, yo lo quería abrir aquí frente a ustedes, pero no me contuve. Y lo abrí exactamente el día 24 en la mañana y el 24 en la noche, en la cena, estuve disfrutando de esta fragancia de 24 favor de Hermes. El día 25 de igual manera lo estuve disfrutando, no me aguanté abrirlo hasta el día de hoy. Y bueno, este perfume precisamente es el que llevo puesto en esta ocasión. Es una belleza, es un perfume floral. Siento un poco de parecido a la fragancia que usaba la princesa Diana. De hecho, este perfume era de sus favoritos. Y le siento un poco de parecido a esta fragancia que también ya les reseñé, que es Fleur de la casa Au Vigant París. Bueno, es muy del estilo, son fragancias florales de rosas amaderadas con esos destellos musgosos, especiados, pero cuando seca es un perfume totalmente lujoso, lleno de, no sé, de esa sensación que te empodera, que te hace sentir una diva. Pues esta fragancia, aparte dura más de 24 horas, ya les estoy diciendo más o menos el aroma, pero totalmente es una fragancia clásica. Huele a perfume clásico. Quien esté pensando en adquirirlo por ahí, no se vayan a ir con la idea de que huele fresco o es un floral cítrico. No, es una fragancia floral musgosa, amaderada, con vestigios especiados y al final sí se siente una sensación algo atalcada. Les voy a estar haciendo una reseña muy a detalle, pero solamente les quería compartir precisamente este regalo tan bonito y más. De verdad es que no me acerqué todos los regalos, pero por ejemplo, en cada cosmetiquera que ella me envió, que me envió Brenda, me daba tantos detallitos. Me envió un kit completo de Stilauder, les digo, es el labial que traigo puesto, cremita, perfume. Se los voy a mostrar a mi vida. Me hizo el favor también de escribirme con su puño y letra una cartita y la verdad es que esto es lo que no tengo cómo agradecerles. Esto es realmente maravilloso. Me llena de tanta alegría porque, de verdad, mis amores, el estar aquí frente a ustedes en el canal me ha llenado de tantas alegrías, de tantas satisfacciones, que no sé cómo agradecerles. Cada muestra de cariño, cada palabra que ustedes me plasman, no sé cómo agradecerles. Y el hecho de que, de que con tanto cariño ustedes me envíen de otro país o del mismo país en el que yo vivo, que es mi México querido, me hagan el favor de tomarse la molestia y enviarme algo, es algo que no tengo palabras. Este es otro detalle que me hizo el favor de enviarme Brenda. Estoy emocionada, estoy muy contenta porque yo sé que se hace un esfuerzo, se hace un esfuerzo grande en ocasiones, ¿verdad? Adquirir productos para nosotros y tener el detalle del corazón y enviarlo a alguien que conoces virtualmente, que te nace desde el corazón, desde el alma, hacerle un detalle desde acá, desde adentro. Es algo que no lo puedo agradecer. Ni haciendo este video lo puedo agradecer. También en uno de los, de las cosmetiqueras me hizo el favor de enviarme este detalle. Es de Clinique, My Happy. Vamos a ver a qué huele. Es muy bonito. Tiene, es de 15 mililitros, Lily of the Beach. Vamos a ver a qué huele. Esta fragancia sí que no la conocía. Uy, a ver, está súper cerrado. Vamos a aplicarlo por aquí. Quiero que vean en el video cómo les estoy mostrando cuando abrí la caja los detalles que hizo el favor de enviarme ropita para mi hija que ya se la estrenó. Se estrenó un vestido muy bonito tejido en tono rosa. Precioso. ¡Wow! Este perfume es verano. Esta fragancia huele a coco. Nunca, nunca la había sentido. Huele como a naranja de inicio. Se siente un olor a coco tipo bloqueador solar. Siento mucho frangipani. Por ahí hay una que otra flor como ylan ylan también. ¡Uy! Qué rico está este perfume. Me encantó, ¿eh? Es una fragancia de bolsillo. También les voy a estar hablando de ella, Lily of the Beach. Totalmente. Es un perfume de verano. Te hace imaginar rápido el sol. Te hace imaginar rápido un cóctel frutal porque huele muchísimo a coco. Huele a naranjas. Huele a flores. Flor de azar del naranjo. Tiene frangipani. ¡Qué perfume tan bonito! Esta fragancia sin duda es primavera. Este es el perfume de Stilauder pero en miniatura. Vean qué lindo está. Es una belleza. También el labial que es este que está aquí. A ver si me lo puedo aplicar por ahí. No, es que me parece lindísimo. Está bello, bello, bello. Y pues, mis amores, esto era realmente todo lo que lo que yo quería agradecer. Brenda Arenas, querida mía, muchas gracias por este hermoso detalle que has tenido conmigo de enviarme el perfume que estaba en mis siete en mis siete deseos de fragancias pues magistrales que yo deseaba tener por hacer llegar cada uno de mis videos a su familia, a sus amigos, a sus grupos, a sus conocidos. No sé cómo agradecerles, amores. No me quiero despedir también sin antes enviar un saludo y un abrazo muy especial desde mi corazón a Edith. Edith es hija de Brenda Arenas. Corazón, que Dios te bendiga. Te abrazo con todo mi amor, con todo mi cariño y pues a pesar de no conocernos físicamente, ¿verdad? Yo sé que a cada uno de ustedes les llega todo el cariño que yo siento, toda la gratitud y pues toda la emoción que siempre transmito. Les envío un fuerte abrazo, un beso muy muy grande, llena de emoción, llena de agradecimiento y llena de amor para todos ustedes. Los veo en un próximo video. Cuéntenme, por favor, platíquenme aquí en comentarios cómo se le han pasado estos días. Me encantará leerlos a todos. Me encantará sentirlos aún más cerca y les envío un abrazo enorme, un beso repleto de todo mi cariño y nos vemos hasta la próxima.